Aquí en su Twitter, tremenda herramienta, un viceambicioso, adscrito al SEBIN a Vicepresidencia de la República. Marta Colomina dice, ningún mandatario de esos que se cree eterno ha logrado armar una sucesión perfecta que perdure en el tiempo. Nelson Bocananda, por supuesto, Berenice, la bicha, dice acá, La comunista no cree en Dios y se burla de los rezos, el predifunto quiere ir a rezar a la Plaza Bolívar. Y esto se dice en cristiano. Leonardo Padrón, el cinismo en acción, Diosdado Cabello, todo el que votó por Chávez sabía que estaba enfermo. El 16 de diciembre cobra en este momento una dimensión mayor que nadie se abstenga. Queda muy clara la razón para la que adelantaron las elecciones para el 7 de octubre, el engaño fue masivo. Fausto Mazó pone acá, este golpe final volcará el voto hacia el chavismo, votará la clase media. ¿Cuál es la preocupación de estos señores opinadores? Alberto Rabel ha sido quizás el más asqueroso desde las 2 de la mañana, en toda la noche, desde el momento en que el presidente hizo el anuncio. Maduro, vicepresidente, canciller, heredero y candidato de Ñapa controla el SEBIN. Salud de Chávez deja a Venezuela en un futuro incierto, calma, cordura y firmeza. Esperamos los venezolanos, los líderes de la oposición, no sea Tórin, por amor de Dios. Y Alberto Rabel publica esta foto. Esta fue la pesadilla de anoche de Jawe y de Diosdado. Foto. ¿Tu opinión, primero que nada, Tarek? Bueno, saludamos a toda Venezuela. Hoy domingo 9 de diciembre, día de la batalla de Acucho. Y vaya que día tan memorable también para, desde aquí, elevar nuestras oraciones, nuestras bendiciones y toda la fuerza de este mundo, la fuerza de la naturaleza, del mar, del sol, de la luna, para acompañar al presidente Chávez en esta nueva batalla que él está dando por su vida, que es también por la vida de la patria. Evidentemente, este tipo de odio que aflora en algunos sectores da cuenta de la miseria que alberga la gran mayoría de la oposición venezolana. Y es triste, es triste y lamentable, porque si algo carecemos en estos tiempos de democracia protagónica, es precisamente una oposición seria, una oposición que apueste al proyecto nacional, una oposición que respete la vida del ser humano. Pero bueno, qué tristeza, ¿no?, que hayan de nuevo aflorado esos sentimientos rastreros que muchos de ellos tienen. Pero más allá de eso, nosotros, Mario, y a toda Venezuela, decirle que el presidente Chávez nos ha enseñado, durante estos últimos años, entre otras cosas, es que somos el pueblo de las dificultades. El padre Bolívar así lo decía. Y tenemos un presidente que es el hombre de las dificultades. Mientras más difíciles, mientras más adversas sean las situaciones, el presidente Chávez más se ha empeñado en vencerla. Y esta nueva batalla la vamos a vencer. El presidente Chávez, con el favor de Dios y el apoyo y el amor inmenso que hoy ha expresado nuestro pueblo y más allá de nuestra frontera, vamos a lograr comenzar el nuevo ciclo histórico 2013-2019. Y al frente, nuestro líder, nuestro comandante Hugo Chávez, el único, el único presidente que ha despertado a este gigante, a este pueblo gigante, para no dormir más nunca jamás. Y él es un gigante. El presidente Chávez es un gigante. Eso que hizo ayer da cuenta de su grandeza. De su valentía. De su valentía. De su amor por esta patria. Porque él tocó, tocó como tenía que hacerlo responsablemente, el tema de su salud. Y todo el nuevo ciclo que él debe asumir. Pero siempre antepuso los intereses de la patria. Y dijo, hoy tenemos patria. Hoy sí tenemos patria. Y ese es el bien más preciado. Que tenemos que conservar todos los venezolanos y las venezolanas de buena fe, de buena voluntad. Y sobre todo, las fuerzas chavistas. Porque nosotros sí estamos orgullosos de ser chavistas. Nosotros, para nada, nos ofenden, calificándonos de chavistas. Más bien, nos engrandece ser chavistas. Quisieran ellos tener un líder como el presidente Chávez. Un ser humano infinito como el comandante presidente Hugo Chávez. Hoy, todas las fuerzas chavistas, todas las fuerzas sociales, debemos, en primer lugar, asumir esta nueva batalla al lado del presidente Chávez. Al lado. Que él cumpla su misión. Él está obligado, el presidente Chávez, a vivir y a vencer. a recuperar su salud. Y nosotros estamos obligados, sus hijas, sus hijos, este pueblo inmenso de virtudes, de amor, estamos obligados, más que nunca, a estar primero unidos, Mario. Mucha unidad, mucha disciplina y mucha conciencia del momento histórico que nos ha correspondido jugar y protagonizar. Nosotros tenemos que rendirle tributo al presidente Chávez para que se recupere con una gran victoria el 16 de diciembre. Si esta derecha cree que nos vamos a desmoralizar o desmotivar o nos va a afectar, para nada. Si estamos tristes porque se trata de un ser humano, hubiésemos estado tristes si se hubiese tratado del más enconado opositor de Venezuela. Porque a nosotros nos llenas el amor a la vida, nos llenas la pasión por la vida. Y a ellos les deseamos todas las bendiciones. Que les proteja a Dios sus familias. Que los ilumine. Y que les saque ese espíritu de odio que tienen muchos de ellos en sus almas. Que Dios los bendiga. Pero nosotros sabemos, sabemos que este 16 de diciembre, más bien el pueblo se va a volcar como nunca antes a dar una batalla. Porque se trata de la patria. Se trata de la llamarada esta que el comandante Chávez incendió, no solamente en Venezuela sino en América Latina y más allá, en el mundo entero. Aquí está su llamarada, como usted dijo, presidente Chávez. Aquí estamos sus hijos, sus hijas, su pueblo, su patria, su bandera. Ahora, más socialismo, más revolución, más unidad, más poder popular y más victorias y, por supuesto, más Chávez para siempre. Que no se equivoquen. Nosotros, desde ya convocamos a todo el pueblo a la calle, como lo hicimos en abril del 2002, como lo haremos siempre que la historia nos cite, que el comandante nos instruya como nos ha instruido con su mensaje de grandeza el día de ayer. Vamos a ganar las 23 gobernaciones, presidente Chávez. Usted cumpla su tarea y usted va a volver a la vanguardia de esta revolución donde ha estado en los últimos años guiándonos, orientándonos, llenando de amor, sembrando la nueva patria, el nuevo hombre, la nueva mujer. Por eso, que lejos de desmotivarnos, más allá de las tristezas que nos embarga, esta tristeza se convertirá en un río de amor, en un río de pasión, en una patria liberada para siempre, para siempre, comandante presidente. Hay algo que quería preguntarle a Aristóbulo, que lo tenemos en la línea, que es el tema de los lapsos. El comandante Chávez no solamente es responsable al asumir de inmediato la responsabilidad, digo, en este momento de ir a hacerse una nueva operación y de hacerse los exámenes que se hizo y de acatar las instrucciones médicas para curarse. Pero también, de manera responsable, el comandante Chávez ayer presenta, en caso de ser inhabilitado, en caso de ponerse en funcionamiento los mecanismos de la Constitución, ya el comandante Chávez muestra responsabilidad absoluta en el momento en que encarga a Maduro, no solamente el hecho de asumir la presidencia hasta el 10 de enero, sino de ser inmediatamente el candidato de la revolución mientras el comandante esté inhabilitado. Pero estamos hablando de lapsos que él responsablemente asume. Y de supuestos. Y de supuestos. Que no están ahorita presentes. Que no están presentes. Ahora, yo quisiera, en este caso, que Aristóbulo me opinara al respecto, ¿qué pasaría con la oposición si el 10 de enero el comandante Hugo Chávez entra en la Asamblea Nacional a ser impuesto como nuevo presidente otra vez? Bueno, Mario, fíjate. Primero, yo quisiera comentar un poquito antes de responderte sobre los comentarios que se han hecho. Porque, fíjate, tú decías ahorita la oposición que no se atore. No, Mario, déjalo que se atore. Hay que dejar lo que se atore, hermano. Porque yo creo que lo que ocurrió ayer cuando el presidente hizo un anuncio, el presidente, al hacer ese anuncio, todo el país fue conmovido. Todo el país sintió, de verdad, se sintió preocupado, conmovido por el anuncio hecho por el comandante. Y nuestro comandante informó con dignidad, con valentía y con la transparencia que lo caracteriza. Yo creo que el comandante hizo sentir a los chavistas mucho más orgullosos de lo que nos sentimos de ser chavistas con esa actitud de dignidad, de valentía y de transparencia. Todos fuimos impactados. Por supuesto, hay una minoría que nadie le saca de la cabeza que lo de ellos es salir de Chávez y que lo han intentado por todas las vías. Golpe mediático, golpe financiero, golpe petrolero, guarimba, bueno, paramilitares. Aquí ha habido toda la forma. Incluso las que están en la Constitución como es revocatorio. Y ha habido de fracaso en fracaso. Ahora, todos los que fuimos impactados tenemos una actitud. Yo creo que la respuesta a esos compatriotas se la vamos a dar y se la va a dar el pueblo y ya se la está dando. Porque si tú ves, si bien es cierto que hay esos twitters de ellos, bueno, yo veo mensajes de la gente de solidaridad con Chávez, de dolor, hombres, mujeres llorando, bueno, preocupados por la salud del presidente. Nosotros estamos convencidos de que el presidente va a superar esta situación. Porque no es la primera que se le presenta. Chávez ha superado todas y cada una de las situaciones difíciles que se le han presentado y por eso es líder. Por eso he seguido por millones de venezolanos y más allá de las fronteras de Venezuela. Chávez es una esperanza para los pobres del mundo. Todo el mundo está pendiente. Hace poco antes de tu programa yo veía en Argentina una movilización donde la presidenta argentina que llamaba, invitaba a orar por la salud de Chávez y aquello era una ovación. Entonces uno no se explica como venezolanos que están envenenados de odio porque eso es lo que están envenenados de odio puedan ser una referencia para nadie. Este pueblo es profundamente humanista. Yo no me explico cómo hayas pasado por una universidad que no saben identificar lo que siente el pueblo. Son contrarios totalmente al sentimiento del pueblo y aspiran conducir al pueblo. Con eso lo que se gana es el rechazo del pueblo pero nosotros no vamos a caer en el odio como decía Tare que Dios los bendiga que Dios los perdone pues pero desde el punto de vista si buscan beneficios políticos esa no es la vía esa es la vía del odio esa es la vía que lo que van a encontrar es el rechazo de nuestro pueblo. ¿A poco se han dado cuenta que Chávez no es Chávez? ¿No se han dado cuenta que Chávez es el pueblo? Que hay un pueblo Aristóbulo hay un pueblo en la calle ellos siempre sacan sus cuentas sin tomar en cuenta al pueblo y sacan sus cuentas sin tomar en cuenta lo que pasó el 11, 12 y 13 de abril. Ellos están cometiendo Mario fíjate están cometiendo el mismo error del 11 de abril que odiaron al pueblo. Aló fíjate tú que la diferencia del 11 de abril porque Chávez confió en el pueblo y ellos ellos no creen en el pueblo subestimaron al pueblo yo recuerdo me acordaba mucho cuando tú decías que se parecía el 11 de abril porque yo recuerdo esa noche Mario cuando analizábamos con el presidente las tres opciones que teníamos el presidente decía una irnos a Maracay y trasladar el gobierno a Maracay dos resistir aquí en Miraflores con nuestro pueblo afuera y número tres que me hagan preso que me secuestren y le expliquen al mundo como un presidente electo democráticamente es secuestrado de su despacho ¿no? y el presidente cuando reflexionó después que dimos una discusión dijo esa noche cuando entramos a ver la definitiva dijo mira a Maracay no nos vamos a ir yo la descarto porque si nos hacen presos vamos a demoralizar a nuestro pueblo vamos a quedar como unos cobardes que nos estamos huyendo y nos capturaron y demoralizamos a nuestro pueblo si nos quedamos aquí y resistimos sería un suicidio aquí están los cuadros que pueden movilizar al pueblo que pueden darle conducción y se la estamos poniendo muy fácil yo opto por la tercera que me secuestren que me hagan preso y ustedes traten de preservarse porque ese pueblo que está allí no va a quedarse tranquilo ese pueblo va a reaccionar confiemos en nuestro pueblo dijo Chávez y efectivamente Mario el pueblo reaccionó el pueblo reaccionó y no duró 48 horas la dictadura que se pretendía que pretendía derrocar al presidente eso se llama confianza en el pueblo y en este momento Chávez cuando se dirigió al país ayer se estaba dirigiendo al pueblo y tú puedes tener la seguridad Mario pero la seguridad que el pueblo lo escuchó y ese pueblo está reaccionando ese pueblo no es el pueblo ese pueblo mira yo he recibido yo no sé cuántos mensajes de la gente diciendo lo que hay que hacer por eso Nicolás ha dicho una cosa hoy bien importante oigamos al pueblo la guía nuestra va a ser el pueblo lo que esté pensando el pueblo y ese pueblo nos está diciendo lo que hay que hacer ya yo no tengo ninguna duda Mario ya no tengo ninguna duda porque yo pongo el oído así pegado a la pared que es el pueblo y el pueblo nos está diciendo a nosotros ahora más que nunca rodilla en tierra el mayor apoyo a Chávez es una victoria contundente el 16 pero tú me hacías una pregunta muy concreta que era si el 10 de enero Chávez estuviese inhabilitado allí hay la constitución establece un plazo de 30 días para convocar a elecciones y el presidente responsablemente por eso paseándose por todos los escenarios porque yo te voy a decir una cosa Mario yo ese escenario no lo veo yo no me paseo por ese escenario pero Chávez se pasea por todos los escenarios y previendo antes de entrar a un quirófano antes de entrar a una operación que no sabe que puede ocurrir tomó la previsión y no solamente que la tomó sino que valientemente en cadena la dijo al país y nosotros además dio unas líneas Mario el presidente dio un alineamiento y tú puedes estar completamente seguro que el pueblo chavista el pueblo venezolano que es chavista las va las va a catar aquí aquí están en el artículo Mario 233 lo que pasa es que perdí los lentes hermanos pero aquí dice que cuando bueno no 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 tengo los lentes para leértelo exactamente pero el artículo hermano el 233 de la constitución dice que cuando se produzca una una falta el presidente electo el presidente electo le leen 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 sobrevenida antes de tomar posesión se procederá a una elección universal directa si una mira dice que se procederá a una elección Mario durante los 30 días o siguiente la convocatoria ese es el plazo 30 días ese es el artículo 233 de la constitución está muy claro ahí y el presidente que hizo el presidente en base a la constitución informó al pueblo y precisamente tomó la decisión tomó la decisión de decir bueno si llega a ocurrir algo inesperado evidentemente por lo menos por lo menos por lo menos hay responsabilidad por parte del comandante de prever todos los escenarios responsable paseándose por ese escenario exacto exacto pero además Mario además llamó a la unidad que es complemento de esa decisión y la unidad conlleva a la disciplina de los revolucionarios porque nosotros no somos un partido liberal ni somos un movimiento liberal nosotros somos un movimiento revolucionario que hay un proyecto político y aquí nadie tiene proyectos personales lo que le convenga al pueblo es lo que nos conviene a nosotros exacto vamos a hacer una cosa Aristóbulo y Tarek voy a pasar un video de lo que fue la segunda parte donde el presidente hace la proposición que es la ya deja la orden pues de lo que hay que hacer en base primero la petición de unidad unidad ante todo y luego la petición que hace con respecto al vicepresidente Nicolás Maduro vamos a verlo rueda ahora en todo caso en todo caso a pesar de que bueno todo se planifica bien los detalles de esta nueva batalla sin embargo en todos estos procesos hay riesgo quien puede negarlo toda operación y de este tipo y contra y contra este mal implica un riesgo implica un riesgo eso es ¿cómo se llama? innegable tenemos nosotros la dicha ya lo dije hace rato y ayer en la madrugada creo que fue el almirante Molero que me lo decía ahí en Maiketía tenemos patria hoy tenemos patria Venezuela ya hoy no es la misma de hace 20 años de hace 40 años no, no, no tenemos un pueblo tenemos una fuerza armada la unidad nacional si algo en lo que si en algo debo insistir en esta nueva en este nuevo escenario en esta nueva batalla en este nuevo trance diría un llanero por allá bueno es en fortalecer la unidad nacional la unidad de todas las fuerzas populares la unidad de todas las fuerzas revolucionarias la unidad de toda la fuerza armada mis queridos soldados camaradas compañeros la unidad del ejército mi ejército mi amado ejército el ejército la marina mi amada marina digo esto porque bueno los adversarios los enemigos del país no descansan ni descansarán en la intriga en tratar de dividir y sobre todo aprovechando no circunstancias como esta pues entonces ¿cuál es nuestra respuesta? unidad unidad y más unidad esa debe ser nuestra divisa mi amada fuerza aérea mi amada guardia nacional mi amada milicia la unidad la unidad la unidad la unidad el partido socialista unido de Venezuela los partidos aliados el gran polo patriótico las corrientes populares revolucionarias las corrientes nacionalistas unidad 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 decía Bolívar unámonos o la anarquía nos devorará solo la unidad nos falta dijo después o antes había dicho para completar la obra de nuestra regeneración y al respecto como está previsto en la constitución ahí está todo previsto una vez que se me autorice salir del país pues el vicepresidente el compañero Nicolás Maduro un hombre revolucionario a carta cabal un hombre de una gran experiencia a pesar de su juventud de una gran dedicación al trabajo una gran capacidad para el trabajo para la conducción de grupo para manejar las situaciones más difíciles lo he visto lo hemos visto cuánto cuánto en cuántas situaciones en cuántas circunstancias hemos visto y yo en lo personal a Nicolás acompañarme en esta difícil tarea allí en distintos frentes de batalla pues queda al frente de la vicepresidencia de la república ejecutiva de la república como siempre hemos hecho en permanente contacto pero yo quiero decir algo quiero decir algo aunque suene duro pero yo quiero y debo decirlo debo decirlo si como dice la constitución como que dice si se presentara alguna circunstancia sobrevenida así dice la constitución que a mí me inhabilite óigaseme bien para continuar al frente de la presidencia de la república bolivariana de Venezuela y sobre todo para asumir el nuevo periodo para el cual fui electo por ustedes por la gran mayoría de ustedes si algo ocurriera repito que me inhabilitara de alguna manera yo Nicolás Maduro no sólo en esa situación debe concluir como manda la constitución el periodo el periodo sino que mi opinión firme plena como la luna llena irrevocable absoluta total es que en ese escenario que obligaría a convocar como manda la constitución de nuevo a elecciones presidenciales ustedes elijan a Nicolás Maduro como presidente de la república bolivariana de Venezuela yo se los pido desde mi corazón es uno de los líderes jóvenes de mayor capacidad para continuar si es que yo no pudiera Dios sabe lo que hace si es que yo no pudiera continuar con su mano firme con su mirada con su corazón de hombre del pueblo con su don de gente con su inteligencia con el reconocimiento internacional que se ha ganado con su liderazgo al frente de la presidencia de la república dirigiendo junto al pueblo siempre y subordinado a los intereses del pueblo los destinos de esta patria yo algunos compañeros me decían que no hacía falta o han opinado en estas últimas horas que no hacía falta decir esto pero en verdad yo he podido desde La Habana decir casi todas las cosas que he dicho esta noche en esta media hora casi pero yo creo que lo más importante lo que desde mi alma desde mi corazón me dicta la conciencia de lo más importante o de lo más importante que yo vine aquí haciendo el esfuerzo del viaje para retornar mañana una vez se me concede el permiso ha sido esto Nicolás de lo más importante de lo más importante y en cualquier circunstancia nosotros debemos garantizar la marcha de la revolución bolivariana la marcha victoriosa de esta revolución construyendo construyendo la democracia nueva que aquí está ordenada por el pueblo en constituyente construyendo la vía venezolana al socialismo con amplia participación en amplias libertades que se están demostrando una vez más en esta campaña electoral para gobernadores con candidaturas por aquí candidaturas por allá libertades en plenas libertades en el marco de este mensaje que por supuesto jamás hubiese querido transmitirle a ustedes porque me da mucho dolor en verdad que esta situación cause dolor cause angustia a millones de ustedes pues que hemos venido conformando una solida un solo ente porque como como decíamos y decimos ya en verdad Chávez no es este ser humano solamente Chávez es un gran colectivo como decía el eslogan de la campaña Chávez corazón del pueblo y el pueblo está aquí en el corazón de Chávez y menos aún en estos días de navidad pero bueno así son las circunstancias de la vida yo sin embargo aferrado a Cristo aferrado a mi Señor aferrado a la esperanza y a la fe espero así lo pido a Dios darles buenas noticias en los próximos días y que podamos juntos seguir construyendo lo que ahora si tenemos pero que debemos seguirlo construyendo tenemos patria tenemos una patria cuanto costo cuanto costo recuperarla revivirla levantarnos con ella entre dolores entre pesares recordemos cuanto ha costado cuánto nos ha costado a millones a millones nunca olvidaré o mejor dicho recuerdo en este momento aquella frase de Simón Bolívar el padre Bolívar cuando en los últimos días de su batalla física en este mundo le decía a Urdaneta al general Luzaneta yo no tengo patria a la cual seguir haciendo el sacrificio y lo echaron y lo vilipendiaron y lo vejaron mis enemigos me quitaron la patria dijo hoy gracias a Dios padre Bolívar cuan distinta es la situación para todos nosotros hombres y mujeres hoy si tenemos patria es la tuya Bolívar es la que tú comenzaste a labrar a labrar junto a millones de hombres y mujeres hace doscientos años y antes habían comenzado también a labrarla hoy es día de Huaycaipuro nuestros hermanos aborígenes en su lucha en su resistencia quinientos años de lucha hoy por fin después de tanta lucha tenemos patria a la cual seguir haciendo el sacrificio desde mi corazón de patriota reitero mi llamado a todos los patriotas de Venezuela y a todas las patriotas de Venezuela porque bueno somos revolucionarios somos socialistas somos humanos somos muchas cosas pero en esencia patriotas patriotas y cada vez que yo hablo del patriota recuerdo aquella canción vieja canción de los soldados tanquistas de Venezuela que aprendí de casi niño todavía y aquí la llevo en el alma al rumor de clarines guerreros ocurre el blindado ocurre veloz con celosos dragones de acero que guardan la patria que el cielo nos dio patria 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 querida tuyo es tuyo es mi cielo tuyo es mi sol patria tuya es mi vida tuya es mi alma tuyo es mi amor tuyo patria la patria hoy tenemos patria y pase lo que pase en cualquier circunstancia seguiremos teniendo patria patria perpetua dijo Borges patria para siempre patria para nuestros hijos patria para nuestros hijos patria 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 patriotas de Venezuela hombres y mujeres rodilla en tierra unidad 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 de los patriotas no faltarán los que traten de aprovechar coyunturas difíciles para bueno mantener ese empeño de la restauración del capitalismo del neoliberalismo para acabar con la patria no, no podrán ante estas circunstancias de nuevas dificultades del tamaño que fueren la respuesta de todos y de todas los patriotas los revolucionarios los que sentimos a la patria hasta en las vísceras como diría Augusto Mijares es unidad lucha batalla y victoria Nicolás ahí está la espada de Bolívar a ver si la pueden traer la espada de Bolívar la espada del Perú la que le dieron a Bolívar en el Perú 1824 bueno delante de esa espada juramos ¿eh? delante de esa espada juramos delante de esta bandera juramos delante de Dios delante de nuestro pueblo estaremos muy pendientes y pido todo el apoyo todo el apoyo del pueblo y de todas las corrientes y de todos los sectores de la vida nacional de los patriotas de Venezuela civiles militares hombres mujeres en esta circunstancia todo el apoyo bueno en primer lugar para el gobierno revolucionario en esta coyuntura continuar arreciando la marcha rumbo a lo que ya está ahí en el horizonte la gran victoria del 16 ¿no es? 16 de diciembre las gobernaciones de todo el país y el apoyo la unidad ante las decisiones que tengamos que ir tomando en los próximos días en las próximas semanas en los próximos meses sea como sea y con esto termino hoy tenemos patria que nadie se equivoque hoy tenemos pueblo que nadie se equivoque hoy tenemos la patria más viva que nunca ardiendo en llama sagrada en fuego sagrado solo me resta decirles con las buenas noches a las 10 y 10 minutos de esta noche del sábado hasta la victoria siempre independencia y patria socialista viviremos y venceremos ¡Viva Venezuela! ¡Viva Venezuela! Un trope de caballo la historia dormía y se despertó estirando los brazos abrió su boca de siglos y nos preguntó preguntó ¿Cuál es la lucha de los hombres para agarrar la paz? ¿Y cuál pasa si quieren dejar al mundo como está? ¡Ayúdenla! ¡Ayúdenla! ¡Que sea humana! ¡La humanidad! ¡Ayúdenla! 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 ¡Que sea humana! ¡La humanidad! El que soñaba con flores soñaba con aves también despertó y miró y miró un rocío rojo flores de sangre son aves de guerra son tal como está el mundo de hoy y él también habló ¿Cuál es la lucha de los hombres para lograr la paz y cuál paz si quieren dejar al mundo como está ¡Ayúdenla! ¡Ayúdenla! ¡Que sea humana! ¡La humanidad! ¡Ayúdenla! ¡Ayúdenla! ¡Que sea humana! ¡La humanidad! Nosotros hagamos la historia y otros las escriban en un mundo mejor buscar buscar la lucha adentro por transformar el mundo significa amor ¡Ayúdenla! 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 ¡Que sea humana! ¡Que sea humana! ¡La humanidad! ¡Ayúdenla! 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 ¡Que sea humana! ¡La humanidad! ¡Ayúdenla! ¡Ayúdenla! ¡Que sea humana! ¡La humanidad! ¡Ayúdenla! 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 ¡Que sea humana! ¡La humanidad! 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 Tarek, hay una orden que deja expresa el Comandante… ¿Cuál es? Bueno, lograr una gran victoria el 16 de Diciembre para poder profundizar y seguir dándole continuidad a la marcha de la revolución bolivariana para garantizar la paz, la estabilidad y la vida de esta patria, para garantizar la patria. Yo decía, y ahora Aristóbulo que está ahí en línea, decía el otro día en un programa, el día viernes, decía que más bien a la oposición le conviene que Chávez esté acá el próximo 10 de enero, asumiendo la presidencia. Chávez garantía de paz, garantía de estabilidad. Eso lo decíamos durante la campaña electoral en la que el comandante se montó y ganó y comprobó que este pueblo está con él. Ahorita mismo en los Twitter, independientemente de 5 o 6 Twitter que deja uno, más bien nos dicen que del ser humano nada me sorprende, que ya lo dijo el comandante. Lo cierto es que ahora mismo tiene en bendiciones, el comandante está lleno de bendiciones, bendiciones de todo el pueblo venezolano. Aristóbulo, ¿tu opinión? Mira, fíjate, el presidente allí asumió textualmente la constitución. Lo que hizo fue ser responsable frente al pueblo, porque de ocurrir algo inesperado, como decía él, tenía que ver, lo ubica en la falta absoluta. Y la falta absoluta establece eso que tú planteabas, ¿no? Que es que antes de tomar posesión, ante la toma de posesión, un presidente electo o presidente electa debe convocarse a elecciones, si eso ocurre, elegirse el presidente en los 30 días subsiguientes, que es lo que se establece. El presidente previendo ese escenario toma una decisión, una decisión dentro del marco de un partido revolucionario y efectivamente garantiza la unidad y garantiza la paz. Porque el partido revolucionario no solo, el partido revolucionario no hay proyectos personales, Mario, que eso es lo que hay que ver, y a una diferencia sustancial, ellos se pueden caer a golpe por buscar, pero nosotros tenemos un proyecto político, estamos desarrollando un proceso en función del pueblo y es lo que tenemos que preservar y que no se puede detener por ninguna razón, tiene que continuar. Eso es lo que ha hecho el presidente. Ahora, sobre la paz, Mario, yo creo que hay gente que no recuerda a Venezuela el 27 de febrero. Yo creo que hay que recordarle a la gente, y cuando tú tengas chance, te pones un micro del 27 de febrero, donde el pueblo no le paraba a nada, ley, constitución, congreso, gobierno, a nadie. El pueblo salió a hacer justicia por sus propias manos, reventando vidrieras, reventando Santa María, bueno, haciendo justicia, hermano, el pueblo en la calle. Y eso, yo recuerdo los debates en el viejo congreso sobre eso. Si tú escuchas a todo el mundo y lees lo que decía cada diputado, era como una cosa de arrepentimiento, ¿no? De arrepentimiento. Muchos diputados lo que salían era a buscar un destornillador. Y yo decía, bueno, ¿y por qué buscan un destornillador? Para quitarle la placa de diputado al carro, Mario. Porque los representantes del pueblo le tenían miedo al pueblo. Eso ocurrió el 27 de febrero. En el congreso todo el mundo andaba buscando destornillador. ¿Entiendes? Exacto. Porque salir con una placa de diputado... Daba vergüenza. Daba miedo. Daba vergüenza también. Sí. Entonces, fíjate a lo que llegamos, ¿no? Toda esa energía de ese pueblo desbordado lo canalizó Hugo Chávez. Con una política, con un proyecto político que ha conducido al país al equilibrio. Sin equilibrio no puede haber coexistencia en la sociedad. Y eso es lo que ha hecho Hugo Chávez. Tratar de impulsar el que los que están, los más vulnerables, tengan también vida, tengan el derecho a vivir. Y buscar la igualdad, buscar la justicia social. Lo que analizó en una constitución, para que nadie dudara... Y que es para todos, Aristóbulo. Para todos. Para todos igual. Sí. Pero lo que analizó en una constitución, cuando hablamos, mira, y en eso es sabio, Mario, el artículo 2, el artículo 2 de la constitución, cuando se habla de estado de derecho y de justicia. Porque dijimos que era inviable un estado de derecho sin lograr un estado de justicia. Ser iguales ante la ley, la misma regla de juego para todos, solo es posible en la igualdad. Y aquí el que no la ha alcanzado, tiene la esperanza de alcanzarla. Porque hay unas políticas para eso. Para buscar la igualdad, la orientación, la meta estratégica es la igualdad. Cuando Chávez dice, vamos a eliminar la pobreza, y vamos bajando, y vamos bajando. Ah, bueno, llegamos a 7 en la pobreza crítica. Seguimos buscando, busca otra fórmula. Ahora crea la gran misión como una estrategia. Va buscando llegar a cero para lograr la igualdad. Allí está la esperanza de la gente. Y con esa esperanza es que juegan estos desadaptados, estos enfermos, pues. Porque no se le puede llamar de otra manera quien se coloque de espaldas al pueblo solo por tener un objetivo de odio de liquidar a Chávez. Una cosa, Aristóbulo, ahora que estás ahí en línea, ¿no? Tengo acá de BOP Consultores, podemos leer encuestas hasta las 12 de la noche del día de hoy. Y tenemos de BOP Consultores, tenemos de un estudio de segunda evaluación de campaña, elecciones a gobernadores de Miranda, Anzuategui, Táchira y Zulia. ¿Ve? Te voy a leer, Anzuategui. No, el campo también es importante. Ajá, el campo. La fecha del campo, creo que es... Sí, del 5 al 7 de diciembre. 5 al 7 de diciembre es la fecha de campo, ¿no? Y tenemos acá la intención de voto en Anzuategui, por eso te digo que todos tenemos que trabajar en función ahora mismo de ganar las 23 gobernaciones. Hay que ganarlas. Y hay que ganarlas por algo que para mí es elemental. Lo que nosotros hemos visto desde el momento, y estamos hablando de las redes sociales, que son el reflejo de un sector que está completamente disociado. Lo que nosotros vimos desde el momento en que el comandante estaba haciendo el anuncio ayer, ha sido terrible. Terrible, todavía llegan algunos Twitter, terrible de un sector pequeño al que incluso en este momento atacarlos. Yo no hablo ni siquiera de los que conscientemente han estado llamando a la violencia, que es el caso de Miguel Enrique Otero, de Alberto Federico Rabel, de todos estos señores, que por cierto es una muestra de cobardía. Una muestra de cobardía porque ellos son, igual que el 11 de abril, no sé si recuerda, que iba Mendoza en un camión arengando todos a Miraflores, todos a Miraflores. Carlos Ortega también todos a Miraflores. Todos ellos que dijeron todos a Miraflores, ninguno se apareció en Miraflores, todos huyeron. Es decir, la cobardía es el lanzar a un grupo de disociados como ovejas de un rebaño. Sin embargo, ve, acá tiene el resultado de Anzuategui, intención de voto a Anzuategui de diciembre de 2012. El 16 de diciembre en las elecciones a gobernador, ¿por cuál de los candidatos piensa votar? 57.5, Aristóbulo Isturi, en Anzuategui, con una brecha de 25.7 puntos porcentuales. Esta es la... hoy podemos leerlo hasta las 12. No sé si Tarek tiene alguna información sobre encuestas en Aragua, porque acá no la tenemos. No, todas las encuestas, absolutamente todas, inclusive las del comando de oposición, nos dan una amplia ventaja, que supera los 15 puntos. Pero lo anecdótico de todo esto es que la desesperación de la derecha llega a tal punto que el candidato de allá, que además ya va por su tercera derrota, porque perdió el 7 de octubre, él era jefe de comando de campaña de Capriles, perdió su candidato y iba a perder él. Pero nos dio mucha risa que agarró una encuesta a IVAT, invirtió los valores y la publicó, como que decía, aquí todo el mundo fue ese pendejo. Y IVAT, el señor Félix Seija, responsablemente, le respondió y le dijo, ese no es el estudio, usted alteró, forjó. Igual que hizo Capriles con aquel, ¿te acuerdas de aquel fax que alteró a la Fuerza Armada, que forjó? Bueno, ellos están acostumbrados a la trampa, ¿no? Y van a ser derrotados. Por eso, las encuestas, todas, absolutamente todas, y hoy lo decía Jorge... De paso, yo tengo un video de un cigüí, o un testaferro del señor Nardo, ordenando para el 7 de octubre una guarimba con unos motorizados. Sí. No, ya han golpeado a militantes nuestros, hoy hubo también... Hoy, fíjate tú, el irrespeto, unas compatriotas que estaban en la Plaza Bolívar, obrando por la salud del presidente Chávez, ellos irrespetando ese momento sagrado, ese momento espiritual. Pasó una caravana encabezada por el candidato a la derecha, y arremetieron contra mujeres que estaban rezando. Por eso es que ellos saben que por más que los embargue el odio, nuestro amor, el amor de este pueblo, va a vencer. Y va a... y vamos a lograr... Y porque, te decía, perdóname, que hoy Jorge Rodríguez, jefe de nuestro comando de campaña a nivel nacional, hacía un análisis de todos los escenarios electorales en los 23 estados. Y hay condiciones, Mario, condiciones objetivas para ganar las 23 gobernaciones. Y va a ser el mejor regalo, el mejor tributo para la salud del comandante. Y desde ya, todo nuestro pueblo, a la calle. La calle nos pertenece a los revolucionarios, no a la derecha. Y nosotros vamos a ir a los barrios, a las calles, a dar la batalla. Que no piensen que la revolución va a sucumbir ante cualquier dificultad. Nos va a engrandecer. Y ahora más, porque tenemos a nuestro comandante, a nuestro comandante cumpliendo otra tarea. Circunstancial. Circunstancial. Y ahora nos corresponde a nosotros demostrar nuestra convicción, nuestro amor, nuestro arraigo. En Aragua, ten la plena seguridad. Nosotros vamos a dar una de las victorias más hermosas que ha tenido la revolución. Además, porque Aragua tiene una deuda de amor infinita con el comandante Chávez. Aragua es el juramento de Saman de Güeres. Aragua es el 4 de febrero. Aragua es el 13 de abril. Aragua es el 7 de octubre. Y Dios mediante, Aragua será el 16 de diciembre. Y siempre el pueblo. Y hemos dicho, Aragua es a la revolución bolivariana lo que Carabobo fue a la independencia. Aragua es cuna de la revolución. Y todos los compañeros, camaradas, patriotas, como lo ha dicho el presidente, que es el calificativo superior de un ser humano, un patriota. Todos los patriotas vamos a la calle a respaldar, no solamente los candidatos del comandante Chávez, a respaldar la paz, la estabilidad que representamos, a respaldar la tranquilidad y el futuro de la patria nueva. De lo que hoy estamos construyendo con nuestro amor, con nuestro corazón, con nuestras almas y con nuestras vidas. Eso es lo que significa de hoy en ocho, a esta hora, Dios mediante, en ocho días estaremos leyendo o viendo los boletines del Consejo Nacional Electoral, a quien felicitamos, a nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, nuestra admiración infinita por su templanza, por su valentía, por su entrega también. Bueno, dentro de ocho días, nosotros aquí en Venezuela, rodilla en tierra a los patriotas y el comandante allá en La Habana, también viendo cómo su pueblo le será leal hasta con los últimos actos, hasta con los últimos respiros, hasta con nuestras vidas, le seremos leal al presidente Chávez. Y una cosa interesante es que le vamos a dar ese regalo al comandante Chávez. Se le va a dar para darle más fuerza todavía, más fuerza. Va a tener 23 gobernadores. 23 gobernadores. Y aquí tenemos, miren, el 16 de diciembre en las elecciones de gobernador por el cual de los candidatos piensa votar. Este es Elías Agua, 50.2% y el Mahunche, 44.7%. Tenemos también del estado Táchira. Decimos que este es un trabajo de campo del 5 al 7 de diciembre. En el Táchira, Vielma Mora, 44.1%, 38.9% el Mazamorro. Y tenemos en Zulia, en Zulia también, yo lo dije cuando hicimos el programa ya en el Zulia con Arias Cárdenas. Aquí tenemos Zulia. El 16 de diciembre en las elecciones de gobernador por el cual de los candidatos piensa votar, 52.8% Arias Cárdenas, 41.4% Pablo Pérez. Y Pablo Pérez anda últimamente muy desesperado. Oye, quiero, antes de irnos al corte, o nos vamos a ir al corte, pero con el pronunciamiento del alto mando. Por favor, si lo tienen. Y nos vamos al corte con el pronunciamiento del alto mando. Rueda. Saludos al pueblo venezolano. Ministerio del Poder Popular para la Defensa. Caracas, 9 de diciembre de 2012. Mensaje de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en solidaridad con el Comandante en Jefe Hugo Chávez Fría, líder de la Revolución Bolivariana. En nombre de los hombres y mujeres que integramos la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, nos permitimos muy respetuosamente dirigirnos a usted para expresarle nuestra profunda solidaridad en estos momentos, uniéndonos en una sola plegaria por su pronta sanación y regreso a su patria. Bien conoce el profundo respeto y admiración de los soldados de Bolívar hacia su persona, además de nuestro apego absoluto a su filosofía, por lo que hoy, con profunda fe, rogamos a Dios Todopoderoso y a la Santísima Virgen María en todas sus advocaciones por su recuperación, pues seguro estamos que saldrá victorioso de esta lucha impregnado de amor de su pueblo, que lo percibe más que como un presidente, como un hermano, un amigo, un padre e indiscutible líder de la revolución socialista y bolivariana. Usted nos ha enseñado a combatir sin descanso contra la adversidad, a entender que la lucha es larga si es verdadera. Esta es sólo una batalla más de la cual saldrá vencedor. Y tal como lo ha afirmado, ahora más que nunca tenemos patria. La patria que Bolívar soñó en la que la libertad y la igualdad son los principales valores. Vaya con fe, mi comandante presidente. La misericordia de Dios es infinita y estamos seguros que el doctor José Gregorio Hernández lo acompaña y hará su intervención divina para que este pueblo, que se ha alimentado con tanto amor en este proceso revolucionario, siga recibiendo sus lineamientos. Su vida es nuestra vida. Asimismo, le reiteramos que somos fieles a su persona, a la revolución y al pueblo. Cuente usted durante su ausencia que los soldados del ejército, armada, aviación, guardia nacional y la milicia bolivariana garantizaremos con nuestra vida la patria socialista conquistada. Tenga la certidumbre que la patria que usted ha despertado y construido en tan corto tiempo no se perderá en nuestras manos, pues esta Fuerza Armada Nacional Bolivariana es del pueblo y para el pueblo. Confía usted, mi comandante en jefe, que a su lado, en la felicidad y en la adversidad, seguiremos levantando nuestras espadas y banderas por hacer respetar las garantías sociales y llevar a nuestro pueblo hacia un estadio de la mayor suma de felicidad y justicia social posible. Solo Dios transforma la adversidad en bendiciones. Usted ha nacido para la grandeza. Dios lo acompañe, ilumine y proteja por siempre. Cuente con la lealtad plena de su Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Rodilla en tierra frente a usted, mi comandante en jefe, independencia y patria socialista. ¡Viviremos y venceremos! ¡Hasta la victoria siempre, camaradas! Todos los venezolanos Tarek El Aizami El candidato de Aragua Tarek El Aizami El candidato del pueblo Tarek El Aizami El socialismo con chavis Tarek El Aizami Revolución en Aragua Trabajamos con nuestro pueblo, construyendo el horizonte que merecen todos los araguenos. Tarek El Aizami Corazón para Aragua Vota a Pesú Revolución en Aragua Miles de vidas salvadas Millones de enfermedades tratadas Muchas miradas que no han dejado de brillar Formación para aquellos que aman servir a la salud del pueblo Esta es la misión humanitaria que desde hace 12 años Cumplen dos naciones hermanas Cuba y Venezuela El comandante Fidel que acompañó a nuestro comandante Chávez en el interior del país Y vio que en cada rincón que se llegaba lo que salía siempre era un enfermo Alguien que no podía llegar a tener un servicio médico El comandante Fidel observó aquello y le dijo a nuestro comandante Chávez Tenemos que hacer algo Y fue a los 30 días, o sea el 30 de noviembre que salió nuestro primer vuelo con 46 pacientes Eso es un gran logro 29.593 venezolanos recibieron tratamiento por diferentes patologías para mejorar su calidad de vida Adoro el convenio Cuba-Venezuela Ese convenio ha significado mucho para mí Porque a través de él he logrado muchas cosas No solo con las piernas sino también con la escuela Esta hermosa labor de los hermanos cubanos que hacen posible la esperanza de vivir Fue reconocida con un merecido homenaje Ha valido la pena luchar, hacer realidad nuestros sueños Y convertir a nuestras dos revoluciones en el mayor ejemplo de humanismo y de solidaridad que puede existir hoy en el mundo 12 años de amor y salud para el pueblo venezolano Argentina, Brasil, Uruguay, Venezuela Son Mercosur Integración regional por el desarrollo de nuestros pueblos Mercado Común del Sur Potencia Económica Mundial Yo le pido a Jesús Que en vida hizo lo que está haciendo Chávez ahorita Que lo cuide Porque es el hombre, pues es el hombre que garantiza Hoy quien garantiza la paz, la justicia Aquí en este país se llama Hugo Chávez Frías Y detrás de él está un pueblo No solamente el pueblo de Venezuela Sino el pueblo de Latinoamérica y el mundo Porque es una esperanza El maestro Libertad Alberto Figueroa dijo Si tienes una idea ponla en el viento Y Chávez representa esa idea en el viento No solamente un hombre o un nombre Chávez es una idea, es un proyecto Es un sentimiento que ya está Ya está en cada uno de nosotros Información que está en las primeras páginas El mundo transitaba, es un esquema unipolar Regido por Estados Unidos Ese patrón ha sido roto Viene la llegada del presidente Chávez Mirando hacia el sur, dejamos de mirar hacia el norte Es importante que compartamos todos estos temas Con la audiencia de Venezolana de Televisión De frente, de lunes a sábado a la una de la tarde Por Venezolana de Televisión En Mérida, profundizamos la revolución Para dar a nuestro pueblo Más salud, más seguridad Más calidad de vida Más patria Los que quieran patria Vengan con Chávez Vamos con Chávez En Mérida, votamos por Alexis Votamos Pesuve Alexis Ramírez Gobernador Canal de todos los venezolanos Continuamos Tenemos un video de las encuestas que mostró hoy José Vicente en su programa ¿Las tenemos? ¿Las tenemos? Sí, rueda Y ahora, los confidenciales En el reciente estudio de la encuestadora Interlaces Del 4 de diciembre 2012 Realizado en hogares A 800 personas Hombres y mujeres Mayores de 18 años Por cada estado Los resultados son Contexto nacional Dos de cada tres venezolanos Tiene una expectativa positiva Con respecto a la próxima gestión Del presidente Chávez 67% considera Que el presidente Chávez Lo puede hacer mejor Y 8% igual de bien En su próxima gestión 65% de los venezolanos Se siente optimista Después de las elecciones presidenciales 71% cree que su situación económica Personal y familiar Será mejor Entre paréntesis 51% Y que seguirá igual de bien Entre paréntesis 20% Después de las elecciones presidenciales Disminuye 7% De 34 a 27 El porcentaje de venezolanos Que apoya mucho Y algo a la oposición La mayoría de los venezolanos Considera Que lo que más Le conviene a su estado Es que un candidato chavista Gane las elecciones Para gobernador Ya que ayudaría A ser más eficiente La gestión futura Del presidente Chávez Formaría equipo Con el ejecutivo nacional Y garantizaría El respaldo oportuno Del poder central Hecho clave Una larga etapa Del pasado proceso electoral Presidencial Estuvo marcada Por componentes emocionales Pero ya al final De la campaña Fueron los componentes Racionales Los que dominaron Los discursos Y las propuestas El presidente Chávez Anunció Que su próxima gestión Sería más eficiente Y más orientada A resultados Entonces En la psiqui colectiva Quedó grabada Una demanda De eficiencia Soluciones Y resultados Que influirá En el comportamiento electoral De las regionales Del 16 de diciembre Esta variable Se acentúa Debido a que En elecciones Donde el presidente Chávez No es candidato Como las de gobernadores Los soportes racionales Son más influyentes En la intención De voto A diferencia De las elecciones presidenciales En los que Los componentes emocionales Son dominantes La expectativa positiva Respecto a la gestión Futura del presidente Chávez Es uno de los principales Ingredientes Racionales Que potencia La opción De los candidatos Chavistas La agenda clave Para el ciudadano Venezolano En este proceso Electoral Regional Se concentra En los siguientes Problemas Inseguridad Electricidad Vialidad Desempleo Y proyectos De infraestructura Regional Resultados En algunos estados Si las elecciones Para gobernador De Falcón Fueran el próximo domingo ¿Por quién votaría usted? Estela Lugo De Montilla PSUV 44% Gregorio Graterol MUT 32% Osvaldo León 5% Por ninguno 6% No sabe No responde 13% Brecha a favor De Estela Lugo Candidato Del PSUV 12% Si las elecciones Para gobernador De Aragua Fueran el próximo domingo ¿Por quién votaría usted? Tarek Eladizami PSUV 57% Richard Mardo Oposición 36% Otro 2% No sabe No responde 6% Brecha a favor De Tarek Eladizami PSUV 22% Si las elecciones Para gobernador De Carabobo Fueran el próximo domingo ¿Por quién votaría usted? Francisco Ameliat PSUV 55% Enrique Salafeo Oposición 35% Otro 1% Por ninguno 3% No sabe No responde 6% Brecha a favor De Francisco Ameliat PSUV 20% Si las elecciones Para gobernador De Miranda Fueran el próximo domingo ¿Por quién votaría usted? Elías Jagua PSUV 49% Enrique Capriles Radosky Oposición 43% Otro 1% No sabe No responde 7% Brecha a favor De Elías Jagua PSUV 6% Si las elecciones Para gobernador De Tachira Fueran el próximo domingo ¿Por quién votaría usted? José Gregorio Bielma Mora PSUV 50% César Pérez Viva Oposición 38% William Méndez Y otros 9% No sabe No responde 3% Brecha a favor De José Bielma Mora PSUV 12% Si las elecciones Para gobernador De Anzuategui Fueran el próximo domingo ¿Por quién votaría usted? Aristóbulo Isturi PSUV 48% Antonio Barreto Sira Oposición 39% Otro 7% No sabe No responde 6% Brecha a favor De Aristóbulo Isturi PSUV 9% Si las elecciones Para gobernador De Sucre Fueran el próximo domingo ¿Por quién votaría usted? Luis Acuña PSUV 44% Hernán Núñez Oposición 38% Otro 9% No sabe No responde 9% Brecha a favor De Luis Acuña PSUV 6% Si las elecciones Para gobernador De Vargas Fueran el próximo domingo ¿Por quién votaría Usted? Jorge García Carneiro PSUV 63% José Manuel Olivares Oposición 27% Otro 3% No sabe No responde 7% Brecha a favor De Jorge García Carneiro PSUV 36% Para otros Estados La encuestadora De Germán Campos Consultores 3011 Tiene las siguientes Proyecciones En Zulia Tanto Francisco Arias Cárdenas Del PSUV Como Pablo Pedro Pérez De la MUT Amazonas Donde compiten Nicia Maldonado Del PSUV Y Liborio Guarulla De la oposición Y no Esparta Donde se enfrentan Carlos Mata Figueroa PSUV Y Morel Rodríguez La lucha Es reñida Pero la tendencia Favorece A los candidatos Del PSUV Al igual Que Bolívar En un marco Cerrado Con tendencia A favor De Rangel Gómez PSUV Sobre Andrés Velázquez Oposición En Lara Aun cuando La tendencia Favorece Para esta fecha A Henry Falcón Se observa Un crecimiento De la candidatura Del exgobernador Reyes Reyes PSUV En Trujillo Rangel Silva Polo patriótico Aventaja Al candidato José Hernández De la MUT Igual Con el candidato Del PSUV En el estado Yaracuy Julio León Heredia Quien marcha Adelante Del candidato De la oposición Viallo Pilieri Finalmente En los estados Llaneros Cogedes Guarico Apure Barinas Y Portuguesa Los candidatos Chavistas Erika Farías Ramón Rodríguez Chacín Ramón Carrizales Adán Chávez Y Wilmer Castro Soteldo Superan Con apreciable Ventaja A los candidatos De la oposición Alberto Galíndez José Manuel González Luis Lipa Julio César Reyes Iván Colmenares Un cuadro de reñidos Se presenta en el estado Mérida Con tendencia favorable Al candidato Alexis Ramírez Del PSUV Frente al Esther Rodríguez De la oposición En Monagas La tendencia favorece A Yelixa Santaella Del PSUV Frente a José Gregorio Diseño Lo mismo En Delta Macuro Con la candidata Lizeta Hernández PSUV Quien supera Al candidato Opositor Arevaro Salazar Bien Opinión final Vamos primero Con Aristóbulo Tu opinión final Aristóbulo Aló Tenemos Aristóbulo En línea Traten de conectarse Con Aristóbulo Tarek Bueno Es una realidad Lo que hoy Estamos apreciando En las calles De Venezuela El triunfo De la revolución Va a ser contundente Una segunda victoria Perfecta ¿Por qué? ¿Por qué ese triunfo Tarek? Ese triunfo Obedece A la conciencia Política A la nueva cultura Política Que hoy tiene Nuestro pueblo Frente a las Terribles Manipulaciones De algunos medios De comunicación De esta derecha Que apuesta A la destrucción Del país Se cansó A la entrega Del país Se cansó La gente De tanta Miseria En los medios De comunicación Privada En lo absoluto En lo absoluto Hoy Sabemos que nuestro pueblo Es un pueblo Firme Consciente Un pueblo Combativo Luchador Y que ahí está La lectura general La lectura general Mario Es que Cada vez más Nuestro proceso Revolucionario Se consolida Y se consolida Es en el corazón De cada uno Y de cada una De los venezolanos Y de las venezolanas Ese es un elemento Objetivo Y que nos va a permitir Darle un salto Cualitativo Al proceso Revolucionario A partir Del próximo ciclo Del gobierno Del poder Popular Que vamos a implementar A nivel nacional Nosotros Tú bien sabes Mario Cuál fue el proceso De escogencia De todos los cuadros Que encabezan Las propuestas Para los distintos Estados Son cuadros Forjados Al calor De la revolución Leales Hasta con nuestras vidas Al presidente Hugo Chávez Y sobre todo Comprometidos Con el pueblo Y abrazados A la causa De los más necesitados Para construir El socialismo Liberador Esa es La característica Transversal O la caracterización De todos los cuadros Que hoy Vamos A esta gran batalla Y insisto Y reitero Que nadie se quede Estos tres últimos días Nos queda Campaña Lunes Martes Miércoles Y el cierre El jueves Estos cuatro días Son cuatro días De ofensiva popular Para consolidar Lo que ya se vislumbra En el horizonte Una victoria perfecta Una victoria Que Le entregaremos Que se la dedicaremos Con todo el amor inmenso De este pueblo Al presidente Hugo Chávez Frías Cuente usted presidente Aquí estamos sus hijos Sus hijas Sus hijos y sus hijas Su pueblo entero En esta gran batalla Te quería hacer una anécdota En Maracay Lástima que no traje El documento En Maracay Hemos visitado sitios Donde ha estado el presidente Él estuvo en la casa De la señora Dolores Quien saludo La mamá De Oscar Riceño Y de las muchachas Sinamaica Y Guayquerí Él escribió En una pared El presidente escribió El 25 de noviembre De 1995 Pasé por aquí Con mi huracán Y me voy lleno de amor De cantos Y de flores Pero volveré Hoy podemos decir 17 años después De esa De ese mural Que usted escribió Por allá En el municipio Mario Briceño Y la huerta Usted volvió Comandante Volvió hecho pueblo Volvió hecho patria Volvió hecho dignidad Volvió hecho juventud Campesinos Volvió hecho Se le cayó Ya voy Espera un momentico Aló Aristóbulo ¿Se te cayó? Aló Se cae Se cae la llamada Vamos a ver si puedo Porque yo la verdad Que este teléfono Llama a Tarek Un momentico Para que Tarek Lo ponga en Lo ponga en altavoz Papa Dame el favor Llama a Tarek Un momento Ok O échale una llamadita Ahí a Aristóbulo Que te decía Que Que El presidente volvió Hecho pueblo Y ya Somos millones Los que Millones Los que creemos Los que militamos En este proyecto De amor Y de revolución Aló Aristóbulo Te escuchamos Pontele Dale Puedes hablar Aristóbulo Mira Mario Lo que dice Tarek Es realmente Cierto Fíjate Nosotros estamos Obligados Estamos obligados Hermanos En medio Del dolor Y en medio De la tristeza A convertir Este dolor Y esta tristeza En una energía Que nos permita Por la patria Por nuestro comandante Por nuestro pueblo Ahora más que nunca Continuar de pie Rodilla en tierra Como hemos venido Diciéndolo A varias cosas Que son fundamentales En primer término A consolidar la unidad En segundo término Nosotros tenemos que Profundizar el amor Por nuestra gente Porque Chávez Es la síntesis Del pueblo Y tenemos que redoblar El esfuerzo En nuestra lucha Por seguir construyendo El socialismo El triunfo Contundente En todas las gobernaciones El 16 de diciembre Yo creo que es El mejor tributo Para nuestro comandante En este momento Yo creo que Chávez está esperando eso Y cuando tú ves Las líneas Que dio Chávez ayer Una línea insistente Es el esfuerzo Por ganar Las gobernaciones Eso es uno De los alineamientos Esenciales Que dio el presidente Yo creo Mario Estoy convencido Que nuestro pueblo Lo ha entendido perfectamente Por supuesto Nosotros hemos planificado Estos días Que nos quedan En primer término Mañana hemos convocado Aquí en la Suatrib Y ha convocado A todos los equipos políticos De los 21 municipios Al comando de campaña A los partidos aliados Al pueblo patriótico Y mañana vamos a hacer Un análisis Profundo Del momento Que estamos viviendo Y A comenzar A operar En función De la reorientación De la campaña Bajo dos líneas ¿No? El canalizar Todo lo que tiene que ver Con ese dolor Y esa angustia Que tiene nuestro pueblo Para convertirle En una energía Que nos garantice Cumplirle En el Suatrib Con nuestro comandante Y con nuestro pueblo De manera contundente Un triunfo El 16 de diciembre Mañana nosotros Vamos a culminar esto En el día Se lo vamos a dedicar A esa reflexión Y luego vamos a tener Varias expresiones Actos De solidaridad Con nuestro comandante El día martes Los trabajadores Mario Los trabajadores En caravana Para llegar todos A las 11 Y encontrarnos Allí a las 4 de la tarde De manera que Vamos a estar trabajando También con todo Lo que significa Aceitar la maquinaria Del 1 por 10 La maquinaria De los comandos Carabobo Lo que tiene que ver Con los testigos Lo que tiene que ver Con la logística Porque nadie Puede quedarse Sin votar Yo soy muy optimista Con la mejorita De la encuesta Además de interlaces Y está también La de International Consulting Service Está la de Veneoxa Bueno Todas las encuestas Nos dan La posibilidad ¿Verdad? Con una ventaja sólida Que yo no sé Cómo Qué va a pasar Para cambiarnos Pues Este Sin embargo Las encuestas sirven Para orientar Por dónde Vamos a mover Nadie puede Caer en triunfalismo Tenemos que asegurar Ese triunfo Y ahora Más que nunca Ahora más que nunca Creo que en la conciencia De la gente Está claro Que este juego Siempre Primero tenemos patria Como dijo el comandante Y en segundo lugar Hermano La esperanza De nuestro pueblo Y muchos pueblos Que están más allá De nuestra frontera Todos los movimientos sociales Lo que está ocurriendo En América Latina A mí me impresiona A mí me impresiona mucho Lo de Argentina Con la presidenta Y ojalá tú pudieras pasar Antes de que termine El video De la presidenta Cristina En una movilización Que había creo que En Buenos Aires Con relación Caen en estas circunstancias Difíciles Pero bueno Pero bueno Yo estoy Mira Mario El presidente Blanquecaut La diputada Blanquecaut Tarek Ya para despedir Bueno Mucha fortaleza Mucha unidad Mucha conciencia Disciplina Ante estas horas Que Nos ha impuesto La La historia Y sobre todo Mucha lealtad Mucha lealtad Entre nosotros El enemigo Los adversarios Intentarán Generar divisiones Intrigas Pero hoy Tenemos una Sólida unidad De las fuerzas Revolucionarias De las fuerzas Chavistas Por un lado Por otro lado La calle A la batalla A la carga A la victoria Perfecta Del próximo domingo Nosotros estamos Llenos Y Llenos de amor Y estamos Optimistas De que Esta batalla Del 16 La vamos a vencer Y la batalla Que hoy Encabeza El comandante Hugo Chávez También la vamos a vencer Porque se trata De la vida De la patria Por eso Nuestro mensaje Es Mucha fortaleza Ese Ese dolor O esa tristeza Que convertirla Más bien En energía En energía En lucha Ahí estaba el presidente Ayer Preparándose para una Intervención Pero nunca Jamás Se le quebró La voz Y nunca jamás Se le quebrará Su voluntad De combate Su voluntad De lucha Y su voluntad De victoria Seamos como Chávez Hoy Toda la patria Tenemos que Decir eso Seamos como El comandante Hugo Chávez Y estamos obligados Para seguir su ejemplo Hasta la victoria Siempre Tenemos acá De Nilda Maldonado Ministra Indígena Candidata A Amazonas Hola Mario Saludos Del pueblo De Amazonas Se une en solidaridad Con el comandante Palante Comandante Viviremos Y venceremos Y hay unas personas Que me han enviado Acá Unos Unos Mensajes De texto Dice Tarek Ya voy Lo tengo acá Mario Dile a Tarek Que cuente con las mujeres Del sur de Aragua A mi comandante Lo va a operar José Gregorio Hernández Y los mejores médicos Cubanos Y tenemos por acá Franklin Hernández Dice Saludos A Tarek El Aysami Soy voluntario Con Tarek Fuimos atacados Por bandas armadas De Mardo Y del candidato Al Cleva José Ramón Aria Saludos A Tarek El Aysami Desde Aragua Lealtad y Honestidad Con Chávez Seamos como El general Urdaneta Pedro Hernández Bien Al comandante Hugo Chávez Desde acá El equipo Las Villas Fortaleza Y vamos a estar pendientes Pendientes Porque yo sé Que usted El 10 de enero Está asumiendo De nuevo La vanguardia De la revolución bolivariana Chao Nos vemos Mañana Aquí está Tu pueblo Comandante Aquí estamos contigo De corazón Corazón Anicahuan Los Cádiz Comán Enrique Y el pueblo De Venezuela Hoy somos un pueblo En revolución La nación Que quiere Libertador Un pueblo valiente Que sueña Que se apalante Y despierta Con la bandera En el corazón Cuidado 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 Cuidado